Sencillamente el presidente lo que habló son verdades, con la verdad no se va a ofender. El presidente lo que dijo que una deuda que se tomó de 45 mil millones de dólares que tenemos que pagar era más dinero, que se había propuesto un sistema de pago de un crédito stand-by que teníamos que hacer frente a 19 mil millones de dólares en un año y que es imposible. Y que si ese dinero hubiese sido volcado al ámbito productivo, a elementos que nos sirvan, pero ese dinero sirvió para simplemente hacer lo que se llama carry trade, que es una bicicleta financiera, pagarle a los bancos y que ese dinero se fugue. A la Argentina no le quedó nada, solo la deuda. Senador, ¿cómo evalúa la postura de la oposición, específicamente del PRO, ante esta situación? Bueno, una postura que ellos toman, que yo la veo incorrecta, más creo que otro sector de la interna, del radicalismo que forman parte de su bloque e interbloque, creo que tomó una postura más modura, pero la sociedad mira eso y nosotros hoy estamos inaugurando escuelas, tratando de que el dinero que se está emitiendo sirva para el trabajo, para el desarrollo de establecimientos escolares y hacer frente a una deuda que es injusta, porque si vos te endeudás para que al país le vaya mejor, bueno, lo tomamos como algo que es normal. El financiamiento externo es una de las maneras de fuente que tenemos, pero si la toma de capital es para un endeudamiento y para bicicleta financiera, no le sirve a nadie. Gracias.